Se me hace difícil expresar mi sentimiento Se me hace difícil expresar mi sentimiento Yo te quiero, yo te miro, tan solo digo que te vengas conmigo Yo te quiero, tan solo digo que te vengas conmigo Se me hace difícil expresar mi sentimiento 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 Yo quería saber si tú no sueñas Yo quería saber, yo quería saber Yo quería saber si tú no sueñas Yo quería saber lo que pasó también Se me hace difícil expresar mi sentimiento Se me hace difícil expresar mi sentimiento No sé cuánto más podré aguantar Sin esa carita tuya No sé cuánto más podré aguantar Sin esa carita tuya No sé cuánto más podré aguantar Sin esa carita tuya No sé cuánto más podré aguantar Sin esa carita tuya ¡Suscríbete al canal! No sé cuánto menos Solo le refranca La batería es muy ll Fucking louder ¡Gracias! 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 Ahora las letras que hay, todo está pasado por él. Por las máquinas, el otro día llegué a un sitio que no voy a decir con quién estaban grabando. Y desafinaba, el protagonista desafinaba y le decía, el ingeniero, no te preocupes, ahora lo arreglo yo en la mezcla. Y el otro, un fallo. No te preocupes, ahora cuando mezcle me lo arreglo yo. Me levanto y digo, bueno tío, aquí cuando coño se dice ole. ¡Gracias! 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 La cosita que ha pasado, que ya no hay La cosita que te ha pasado, que ya no hay Que ya no hay, que ya no hay Que ya no hay Vuelta atrás, vuelta atrás La cosita que te ha pasado, que ya no hay Vuelta atrás, vuelta atrás La cosita que te ha pasado, que ya no hay Vuelta atrás, vuelta atrás La cosita que te ha pasado, que ya no hay Vuelta atrás, vuelta atrás Vuelta atrás, vuelta atrás Vuelta atrás, vuelta atrás Vuelta atrás, vuelta atrás 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 Yo creo que aprender a ser artista es aprender a comunicarte profundísimamente con tu verdad Y aprender a que esa verdad sea justo lo que salga afuera No buscar nunca la taja de nada No mentir Nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más Lo saben todos los músicos y los cohetes del mundo que alguna vez fue el pueblo Porque lo que siente por dentro desale a flor de piel Cuando está nudo por dentro, vacío o vacía, vive Yo soy la luz que brilha en tus ojos Yo soy el suor que treme en tu cuerpo Yo soy la área que respiras tu corazón Yo soy la luz que brilha en tus ojos Yo soy el suor que treme en tu cuerpo Yo soy la área que respiras Tu corazón Tu sentimiento, tu movimiento, tu pensamiento De todo lo que siento, tienes que acreditar Porque yo veo en tu alma, tu respiras, tu miras En la luz de mi respiras En la luz de mi respiras